Ya me cansé de llorar Esperando que tú me quieras De que no voy a lograr Un poco de tu amor siquiera Voy de mi corazón Y yo quiero lo que he sufrido Con esta desilusión Que me causa tu cruel deseo Mierda Siempre ha sido un desierto Régala Con goza de tu amor En vano yo he de esperar Que me quieres como te quiero Todo lo voy a olvidar Es inútil llorar por ti Mierda Siempre ha sido un desierto Régala Con goza de tu amor En vano yo he de esperar Que me quieres como te quiero Todo lo voy a olvidar Es inútil llorar por ti No 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 Gracias por ver el video.